Descarado, te arrepentiste a verme abandono, no, 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 descarado. ¿Pero por qué hiciste eso? Bueno, porque... Ah, ya saben qué les voy a contar nomás. Y en total, al final se van a enterar igual. ¿Qué? Cuenta, pues. Bueno, lo que pasa es que mi papá sí estafó al papá de la Lucía. Y esta es una forma de saldar esa deuda. Pero, Rafael, ¿cómo le creíste a la Lucía? ¿Por qué te volviste loco? Está mintiendo, es obvio. Estaba diciendo esto para justificar todo lo que nos ha hecho. Mi papá jamás haría algo así. Desgraciadamente, Dafne. Desgraciadamente, él mismo me lo confesó a mí y a la Lucía. Ya, pero pasarle tus acciones a la Lucía. Eso es como condenarnos a estar al lado de ella. ¿Pachai? ¿Lo que significa eso? Pero, ¿qué más podía hacer? No, muchas más. Oye, Dafne, ya, oye, no te pongas así. Escuchaste a la doctora lo que dijo, tenías que estar tranquila. Mira, y lo más importante es que tu mamá, que ha trabajado tanto en la panadería, no va a perder lo que es suyo. Bueno, y tampoco se va a ir presa, que es lo más importante, ¿o no? Ay, Rafaelito, pero es que es demasiado lo que estáis haciendo por mí. Yo voy a estar en deuda contigo toda la vida. No, no, no. Simplemente le pasé unas acciones a la Lucía. Eso es todo. Tú no me des nada a mí, absolutamente nada. Bueno, pero ahora estáis endeudados conmigo por Rafael. Mire, que dejarme de socia de la Lucía. Ay, mi hermana. ¿Quería un tecito? No, gracias. Sí, ven, ven. Ven para acá. Oye, Fernando, papá, ¿estás fue ese gallo? Fernando Catalán, francamente, es una caja de sorpresas. Yo me quedo tranquilo con que tú ya no debes tener más problema judicial. Ay, por eso eres mi yerno favorito. ¿Qué favorito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La frente, bien? La Loreto le dio el divorcio al Camilo, el matribal. No. Ay, no, ustedes dos me van a matar, no me recupero de una y viene otra. Pura emoción, emoción, otra emoción, 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 emoción. No puedo más. Ay. Ay, que me saliste linda, negrita. Ya, mírate, a ver, si te gusta. Ay, mami, pero que parezco guija, vos. ¿Qué no te gustó? ¿Cómo te pinté? No, sin maquillas que está bueno, pero es que estas cuestiones no era mejor el pelo liso, ¿no más? No, no. Uno se casa muy pocas veces en la vida y ojalá esta sea la única. Y haya estado toda la vida esperando este momento y transmitido desde que tenías el uso de razón con el Camilo. Y ahora ya te llegó el momento. Así que disfruta. Llegó, ya el vestido llegó, el vestido llegó. Sí, está hermoso. Está en mi pieza, te lo voy a buscar. Ay, mami, 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 es que estoy terrible nerviosa. ¿Qué pasa si justo en medio de la ceremonia se me sale el manso carabato? ¿Te tomaste el neuroléptico? Si es el doctor, me dijo que me los tomara y que me decían bien, pero si me han hecho terrible bien. Pero es que estoy más nerviosa que monja con atraso, mami, ¿qué pasa si la embarro? Negrita, tranquiliza, así no va a pasar nada. Está ahí hermosa, está ahí casarte con el hombre que amai. Tú lo único que tenés que hacer es caminar derechito al altar, derechito, derechito, derechito. ¿Ya? Tranquilita. Ay, si es Camilo. No, si hablé con la Marta, se está arreglando, no pasa nada. ¿Segura? Sí, tranquila. Hola, Pepsi. Hola, Yanni. Ay, qué gracia. Hola. Hola. Yo vine a desearte felicidades y a traerte este ramito. Se lo mandé a hacer a las pergoleras solo para ti. Oh, pero está hermoso. Lo más lindo que yo he visto en la vida, gracias. Ya me voy a tratar de tirarte la bomba, así te arreglay con el Walter de una vez por todas. No, ya no necesito que me lo tiré. Ya me arreglé con el Walter y estamos súper felices. Y también vine a... Bueno, Yanni, como tú dijiste que si lo perdonaba a él, era injusto que no te perdonara a ti. Yo vine a pedirte disculpas por haberme enojado. Yo te quiero tanto, Yanni. No quiero perderte por una cuestión que pasó hace 30 años. Ay, amiga, ven pa' acá. Qué bueno, un problema menos. Ya pues, ¿cómo vamos? Mira que tengo listo el carro para la princesa. Ay, tan preciosa que está. Qué emoción, si siento... Es como que se casara una hija mía. Ay, no, vos no me van a salir con que soy hija de vos ahora, vos. ¿Mami? No, 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 no. A ver, nosotros con la Yanni hemos mantenido siempre nuestra relación en el... En el plano de la amistad, ¿no? De la amistad. Claro, claro, claro. Amistad, sí. Amistad. Claro. Oye, ya, vamos ya, mire que no es bueno hacer esperar al novio. Ya, nada. No, nada, no, nada. Además, yo soy el chofer y no me gusta andar apurado, ¿ah? Ay, espérate. ¿Hermano? ¿Eh? ¡Pessy! Este, este y este. No sube bien. Ya. Permiso. Ay, son para mí. Eh, no, son para Adanae. Ah. Quería pedirte, por favor, si tú se la puedes entregar. Decidí no estar en la ceremonia. No sabía qué regalarle. Así que puse dinero en un sobre. Ay, qué atroz. Bueno, la plata para esta gente es el mejor regalo. ¿Y por qué no vas a estar? Eh, bueno, no quiero incomodar a nadie. Soy perfectamente consciente que con la demanda, bueno, la situación está un poco compleja. Bueno, gracias por la consideración. Eh, Isabel, eh. ¿A qué hora crees que va a terminar todo? Ay, pero Pedro, ándate a un hotel. ¿Cómo te vas a quedar dando vueltas por Santiago como si fueras un vagabundo? No, 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 si no es por eso. Es porque quiero invitarte a salir. ¿Sí? A ver si podemos terminar lo que Manena interrumpió. Está rara la Manena, ¿ah? Yo creo que está celosa. Ah, olvídate de la Manena, tú sabes que ella es un poquito rara. Bien, eh, ¿qué me dices acerca de lo de esta noche? ¿Cómo negarse? ¿En qué quedamos, Pedrito el Lobo? Isa, aléjate de él. Manena, corta, la ciudad dijimos que esto no es nuevo. Amigui, si yo te estoy salvando, no le crea nada de nadito a este patudo. Manena, no tienes nada que hacer acá. A ver, pero, perdón, ¿qué está pasando acá? Te lo advertí, fui clarísima contigo. Lo que está pasando, Amigui, que mientras este patudo te juraba amor y eterno, también se estaba acostando conmigo. ¿Qué? Bien, con esto estaríamos listos. Ahora espero de todo corazón que tú cumplas tu parte del trato y retires esa demanda. A ver, Rafael, yo siempre cumplo con mi palabra. Además que dice claramente que la transacción solamente será efectiva si queda sin efecto la demanda. Bueno, entonces este sería como nuestro tratado de paz. Claro que sí, osito. Ey, por favor no empiecen, no me digas así. Oye, si era una broma. Pero que no puedo evitar que esto me traga recuerdos, esto de firmar papeles contigo. Como cuando firmamos nuestra sociedad, Greenbike, nuestro matrimonio. Ahora solo nos quedaría firmar el divorcio. Ten cuidado con lo que dices. Yo puedo arrepentirme de este acuerdo. ¿A qué ganas tú con que sigamos casados? El divorcio te va a salir bien caro. Ten claro que no te voy a dejar el camino fácil. A ver, Lucía... Tú decidiste engañarme desde antes del matrimonio. Tú decidiste tener un amante y además decidiste abandonarme. O sea, hazte cargo. En fin. Gracias de todas formas por retirar esa demanda. Gracias por devolverme lo que me corresponde. Dime que esta es una broma de mal gusto. De pésimo gustazo, pero de broma nada de nadito. Tú y yo, lamentablemente, compartimos el mismo hombre todo el tiempo. ¿Es verdad eso? No, 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 no es verdad. Lo que pasa es que ella, bueno, está loca, está más de la cabeza. ¿Está qué? ¿Este aflojó un tornillo? ¿Qué tornillo? En el 24, sé hombre por una vez. Nosotros dos estuvimos juntos en múltiples ocasiones. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? A ver, ¿cuándo? En la ducha, en tu pieza, en mi pieza. Ya, 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 no quiero escuchar más. Por favor, Isabel, pero no te das cuenta que está loca, que está inventando, que está mintiendo, está esquizofrénica. Loquita linda a mucha horna, pero esquizofrénica y mentirosa, nada. Te fuiste. Sal, sal, te fuiste. No, Isabel, por favor, no le vas a creer a ella más que a mí. ¡Sal de la pieza! Y tú también. Pero, Isa, si yo fui una víctima igualita que tú, me metré recién Juan Obiel revolcándose en la sábana. Me da lo mismo, no tengo cabeza para eso. Después del matrimonio vamos a hablar. ¿Me escucharon? ¡Parsito! Ok, ok, ok. Ya, bodombás, sí, qué pesado, apúrese. Mira, si esta cuestión yo se la elegí el traje, se va a ver más churrazo. No, 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 ya te dije que no. Ya, a ver, ¿qué voy a ir a esa lecera de matrimonio? Oiga, donbás, sí, ¿cómo que le será el matrimonio? Más respeto, oiga. ¿Me va a dejarme ir sola? ¿Qué va a decir la gente? Se me pone la pinta al tiro, será el más bonito, ya. ¿Usted le olvidó que nuestro noviazgo es una mentira? A ver, es una mentira para usted y para mí. Claro que sí, pero la besta vez jura de guata que los otros somos pareja. Entonces los otros no pudimos despitar. Sopisha, ¿se da cuenta? Así que se me pone el traje y ya partió. Ya, póngase el traje, le estoy diciendo. Ya, al tiro. No, si yo lo único que quiero es quedarme aquí solo cuando no hay nadie e incrementar el negocio. Hasta once podemos dar en el clandestino. Nos estamos perdiendo un billete, pero falta... ¡Dombás y cállese! De verdad, me está aburriendo. ¿Sabe qué? La Charito se va a quedar acá. Las chiquillas le van a ayudar. Y se acabó el problema. Usted va al matrimonio, llega súper pinteado, los agarramos del brazo, sonrisa en la cara y vamos a estar súper bien. Y le voy a decirle una cosa. ¿Yo? Yo no acepto un no de respuesta. ¿Estamos, no estamos? Así que agarra el traje, se me va a vestir y se va al baño inmediatamente. Se la va, se me la va a hacer el puto. ¡Claro! Espérenme un poquito que les tengo una sorpresa. No, sí, sí, sí. Aquí estoy, aquí estoy. Por supuesto, tiene que ser lo antes posible con la ayuda del Señor. Gracias. Bendiciones para usted. Amén. Alabado sea. ¡Aleluya! Les tengo maravillosas noticias. ¿Y esa cara de alegría me sabe por qué? Es que hablé con mi pastor. Y tengo todo listo porque yo tengo a santo en la corte. Ay, perdóname, señor del sacrilegio, pero estoy tan contenta. Tengo todo listo para dos semanas más. ¿Y qué pasa en dos semanas más? El matrimonio de ustedes, pues. ¿Qué? Así lo hacemos oficial ante los ojos del Señor y nos regocijamos en su alegría. Amén. ¡Uy! Es muy tarde. Ya, acuérdense. En dos semanas más. Papi, póngase el traje bien rapidito que tenemos que irnos. ¡Qué maravilla! Soy tan feliz. Se van a lucir como novios. ¡Qué maravilla! Déjame, yo te ayudo Me carga esa cuestión Si mi vieja no me obliga, no la ocupo Apenas puede, me la saco Es muy fácil Una vuelta por detrás, otra por delante, otra por detrás Y listo el nudete en un pariquete Joder Esto me lo enseñó tu abuelo José María A puros garabatos, así es que nunca más se me olvidó Mira qué guapo Ahora sí que pareces un catalán No quiero que te muera ahí ¿Y tú con quién vas a pelear? ¿A quién le vas a llevar la contra en todo? No me pienso morir Hijo Tú me has enseñado muchas cosas Pero me tienes que tener paciencia Tú, viejo, tienes la cabeza dura Caleta Dos semanas ¿Te das cuenta? Tengo los días contados Ya, pero déle un poquitico más de color Si no es tan grave o me va así ¿Cómo que no es tan grave si no tengo ninguna otra opción? Bueno, pues puede contarle la verdad, doña Bex, ¿sí? ¿Cómo se te ocurre? ¿Va a descubrir el negocio? Me corta pedacitos, me mata ahí mismo No, pues María, entonces qué va a hacer Se va a casar con doña Marta ¿Cómo se te ocurre? Ya No sé cómo salir de esta ¿Cómo fui a meterme en este forro romántico? Los negocios no van con el amor Ay, María, papito, ¿qué quieres que le diga? Ya, pero oiga, don Basi ¿Cómo le fue con el favorcito que le pedí? Ah, muy bien Lazarito estaba feliz Se merece ese viaje en Perú Oye ¿Y por qué no le vas a hacer tú el pasaje? No, 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 no Quiero que ella piense que quería comprarle su perdón con los pasajes Prefiero dejar las cosas así Ya Lo dejo, pues Suerte con su matricidio, galán del año No, desgraciado No te tiro con... Con el sándwich, vaya Está bien Que a nadie le falte champán No quiero que peleen Sí, señora Quizá tenemos que hablar Hay que aclarar ese asuntazo No me toques el tema Porque si no, no respondo, ma nena No es momento para hablar Okiduki, boquita cerrada Ese panadero macho alfa me encanta para ti Es lo más faronel del mundo, Buñal Está enamorado de otra No me digas que te dejó por la señora de la empanada Se llama Betzapé Champañita Oh, qué rico, gracias, amorosa ¿Y qué vamos a hacer con lo del matrimonio? Hola, don Basti Háblalo con su hija con la Betzapé Resuélvalo usted Mi hija, es más tozúa que una mula Bueno, tenemos tres opciones Uno Los separamos y el negocio se acabó Dos Usted le para los carros a la Betzapé Tres, lo casamos ¿Estoy hablando en serio? ¿Estoy hablando en serio? Así que vaya viendo cómo lo resuelve Porque si no Vamos a terminar en el altar los dos Salud Oye, que quedó lindo todo Obvio que quedó lindo, Buñal Si yo estaba ahí ayudando a elegir todas las cositas Tenís buen gusto, parece ¿Lo decís por ti? Igual, nomás Hola, mi amor Hola Tan preciosa Ay, tú también ¿Cómo te fue? ¿Firmaste? Sí, firmé Ya no hay demanda Ay, no, güey ¿Usted dijo algo del divorcio? ¿Quién no me lo va a dar? Voy a tener que mandarla Y vamos a tener que pelear por eso Sí, pero eso va a estar difícil ¿Tú, Rafael? ¿Tú crees que ahora no se hace Quiere ir a meter a la panadería? No creo Ya, oye No pensemos en eso Ya Ahora lo importante Somos nosotros y nuestra Mi hijita ¿Qué está bien? Oh, Chabela Oye, qué lindo Hermoso 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 ¿Dónde vas? ¿Té? ¿Estás nerviosa? Ay, estoy tiritona entera Ay, te entiendo igual Y no sé por qué Ay, le horicoló Estoy enamorada Aquí estás Yo, Charito ¿Estoy bien? Todo bien Nada de bien Charlatán Aquí están sus pasajes Comprados de mala fe Pero, Charito Yo solamente estoy Es que entienda Que no quiero nada de usted ¿O qué? ¿Acaso usted pensaba Que iría a comprar mi perdón Con un par de pasajes? Hola, qué guapa Estoy ocupada ¿Podemos hablar más rato? Ey, ey, pero espérate un segundo Por lo menos dime ¿A dónde vais? ¿Ten apurada? ¿Quieren juntarme con Pedro? Ah, o sea Me voy a dejar votado a mí Por una cita con Pedro A ver ¿Qué estás tratando de insinuar? No insinuó nada Solo que No entiendo por qué Sigís con esos planes De venganza absurdos Lo que pasa, Lucas Es que tú nunca entiendes nada Yo no entiendo nada Nosotros podemos ser felices, Lucia De verdad felices O sea, tenés la oportunidad De estar con un hombre Que te ama realmente Que se muere Por ser el papá de tu hijo Ay, besaste Yo soy el que no entiende nada Lucas Yo... Yo... Lucas 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 Lucas, por favor Por favor, que alguien me ayude Llamen a una ambulancia Por favor, ayuda Lucas 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 Gracias Lucas 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 ¿Qué? Ah, me gané yo primero Lo siento Tome Por si las moca usted se salga ¿Te emocionamos ni tú? Mucho No, 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 no Después los tocan lesotras, Sabino ¿Vas? A niños y compromisos primero Ah Ah ¡Ahí vienen! ¿Qué voy a hacer ahora con mis dos hijas casadas? ¿Preocuparte de ti? Oye, cuidadito, yo me preocupo harto de mí. Voy a la peluquería, me hago las uñas, los pies... No, pensar en ti. En Beto Scott y tu fucanera. Tú pareces que pensáis harto en ti, porque por fuera estáis bien dejadita. Ay, papi, gracias por estar vivo. Te juro que para mí esta cuestión es como un sueño que tú me entré en el altar. Sí, imagínate lo feliz que estoy yo. Si tenés cualquier problema con el camino, si llegas tarde, cualquier cosa me avisa y no va. Yo me encargo. Bueno, pero no te preocupes que eso no va a pasar. Ya, Negrita. Oye, estás más rico que el pan con palpa. Hola, Laurita. Te voy, hermosa. Ya, y... Ya. Ya, ahora, María. Bien. Por el poder que me concede la ley, lo declaro oficialmente de marido y mujer. ¿Puedo besar a la novia? ¿O la novia puede besar al novio para que tan machita? A ver, a ver, a ver, señores. Buenas tardes. Hoy guarda con la cola, vos. Señor Fernando Catalán López. Queda usted detenido por los delitos de supletación de identidad, entierro fraudulento y estafa. Oye, pero ¿cómo se cruza así, vos? Por favor, por favor, llame a una ambulancia. Ya, 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 sí, sí. Por favor, que alguien llame a una ambulancia. Puede ser. No te mueras, maul. No, 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 mi carabinera, acá hay un error. Mi nombre es Federico Undurraga Álvarez. Aquí tiene mi cédula de identidad. Señor Catalán, es mejor que no se resista. ¿Cómo? ¿Entonces? ¿Yo ese a don Feña? Sin lengua. O sea que Fernando Catalán está vivito con Leandro. Sí, está vivo. No, 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 no. Usted no se lo puede llevárselo porque se está cazando mi hija. ¿A quién le cantamos en el cementerio, entonces? Sí, pues no se pueden llevar a mi papi, nada que ver. O sea, hasta cuestión de un matrimonio, no se dan cuenta. Acá hacen un protocolo. No interrumpan nuestro procedimiento. Señora carabinera, escúcheme. No se puede llevar a mi papi. Él está terriblemente enfermo, en serio. Hija, hija, ya no vale la pena. Ya no hay nada que hacer. A ver, papá, tú guarda silencio. Ya no digas nada. Mire, efectivamente, el caballero aquí está muy enfermo. Está esperando un champlante. Sí, no, no digas nada, Fernando. Yo voy a llamar a la abogada de la familia. Yo voy a llamar a mi amigo Lucho, te saco al tiro. Ya, vamos. No, 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 espérense un momento, un momento. Amigos, queridos, amigos, familia. Yo, por favor, quédense tranquilos. Yo ya cumplí mi sueño, que era llevar a mi niña primogénita al altar. Hija mía, que sea, que sea muy feliz. Ya, resiste, papi. No, aguante, aguante. Mi papá, lo delataron. Estoy segura. Mira. Aló, Lucho. Lucho, Eugenia. Contéstame, por favor. Eugenia. Contéstame, por favor. ¿Por qué te pones así, hombre, Charito? Yo solamente estaba tratando de darte una alegría. Yo no intentaba comprar tu perdón con esto. ¿Cómo se te ocurre? Haciendo cosas por la espalda. Haciéndome creer que don Basi me regalaba unos pasajes. Es que tú no sabes hacer otra cosa. Pero es que si te lo hubiera dado yo, no me lo hubiera recibido, Charito. Yo no quería hacerte un daño. Era todo lo contrario. Es que todo lo que sale de su boca son puras mentiras y engaños. Yo ya no le creo nada. Está bien, Charito. Si no me querés hablar, no me hablés. Seguime ignorando. Pero por lo menos aceptame los pasajes. Vos necesitás ir a ver a tu familia. ¡Duro de cabeza que me salió! Entienda de una buena vez que no quiero nada de usted. Y de paso, olvídese de que existo. ¿Le queda claro? ¡Lucho! Ya, pues te estoy esperando en la comisaría. Apúrate. Esto es culpa tuya. Tuya y descae se dejo. Por eso prestaste la casa por matrimonio para vengarte. ¿Qué estáis diciendo, aceituna? Además, mi abogada es mucho mejor que el tuyo. Por favor, pueden dejar de pelearnos en el momento. Por favor, se los pido ya. Pásenme. Por favor, un poco. Tenemos que encontrar la forma de sacar a mi viejo de acá. Enfermo y más encima preso. Va a salir todo peor. No, no. Lo mejor es arrestos domiciliarios. Yo creo que eso es lo mejor. Además, eso es lo que hacen con la gente con plata. Eh, oiga, disculpe. ¿A qué hora yo podría ver a don Fernando Catalán? Sí, yo también exijo verlo. A ver, señorita. Solo la esposa de don Fernando puede pasar a verlo. ¡Yo soy la esposa! No entiendo. ¿Quién es la esposa? El rato. Las dos somos pareja de Fernando. Yo voy a dar radiografía de tórax para el deporte. Disculpe, doctor. ¿Cómo está Lucas? Lo atropellaron y llegó inconsciente. ¿Usted es familiar o algo de él? Sí. Mire, tranquila. Está en observación. Pasa a verlo, pero un rato breve. Ya, muchas gracias. Sí. ¿Luca? ¿Luca me escucha? Tranquilo. Todo va a salir bien. ¿Ya? Tienes que ser positivo. Te vas a mejorar. ¿Ya? ¿Ya? Ay, Luca. ¿Cuándo te había tirado en el suelo? Me di cuenta que... que no quiero que te pase nada. No te quiero perder. De verdad, no sé cómo fui tan ciega. Te amo. Te amo. Te amo. Perdóname. Perdóname, Luca. Te juro. Te juro que cuando te recupere yo voy a cambiar. Pero por favor, dime que no es demasiado tarde. me vas a perdonar. Luca. Luca, ¿sabes quién soy? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Luca. Claro que te entiendo. Luca. ¿Cómo no te voy a perdonar? Sí, te amo. Te amo, Luca. ¿Qué? Mejor. ¿Qué van a querer? Alexander. Avisele a Charito que los de la mesa 2 pidieron un postre. Listo. Alex, ojo. La señora de la mesa 4 pidió la cuenta. Ya, perfecto. Toma las 3 papas a la huaycaína que pidieron acá. Estamos bien. Estamos vendiendo como locos. Charito. Aquí están las comandas. ¿Qué pasa, señor Bexy? Walter. Hija de limón de pica. ¿Qué hace toda esta gente en mi casa? ¿Me puedes repetir lo que dijiste, pero mirándome a los ojos? Aquí fue una ciega de no darme cuenta ante lo que siento por ti. De verdad, casi me da algo cuando pensé que te podía perder. Estoy en coma, ¿cierto? Esto es una alucinación. No, tonto. Te amo. Te amo. Y sé que me equivoqué. Espero que algún día me persone, por favor. ¿Pero cómo no te voy a perdonar? Si te amo. Me quiero besarte y estar contigo. Chuta. Perdón. Perdón. Ampárame, señor. No lo puedo creer. ¿Qué hace toda esta harana multirracial en el patio de mi casa? Señor Bex, yo le puedo explicar. Soy toda a oídos, Charito. Pero no me vengas a insultar diciendo que esto es obra de la caridad, porque esa chiva es más vieja y peluda que la martuca. Fuera, fuera, fuera de aquí, fuera. Charito, los señores de la mesa los dejaron pagados. ¿Pagados? O sea, aquí hay plata involucrada. Como dijo Jesús. Esta es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Fuera. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera. Fuera. ¡Pastor Josías! ¿Qué hace usted aquí? Como acá nos venden alcohol, pues. Pero señorita Bex, él es cliente frecuente del clandestino. ¡Clandestino! ¡Clandestino! ¡Hija de la nepa! ¿Por qué usas esa palabra delictiva? No sé, lo que está en la patria. ¡Pero ya la metió! ¡Y hasta el fondo! ¡Hasta adentro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Váyanse! ¡Váyanse a mi casa inmediatamente! ¡Fuera! 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 ¡Pastor, usted no! Tranquilo. Termine sus tallarines con tranquilidad. ¡Fuera! 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 Ahora contéstenme. ¿Hace cuánto tiempo que está sucediendo todo esto? A ver... Señor Bex, yo le voy a hablar con la verdad. Y la verdad es que... Bueno, es que hace algún tiempo que venimos funcionando con este clandestino. ¿Días? ¿Meses? ¿Meses? ¡Meses que se están riendo de mí! ¡Tatiana! ¡Tatiana de la sombra! ¿Tú sabías de todo esto? ¡Ay, Puchési, mamita! Sabía yo. El tío Primitivo, la tía Marta también sabía. Como las farmacias, todos coludidos contra mí. No lo puedo creer. Walter, dame la estocada final. ¿Tú también sabías? No, 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 mi amor. Yo no tenía idea. Si yo tenía, prohibía de la entrada a esta casa. Gracias a Dios. Díganme. ¿El padre de Betsabeh sabía de todo esto? Doña Bex, sí. Don Basi es como el alma del clandestino. No. Caíse a Alexander. Ay, contéstenme. Mercaderes del demonio. De él fue la idea. Y díganme la verdad. Sí, mamita. Fue idea de mi yayo. No. Dios mío. No lo puedo creer. Engañada y crucificada por todos. Mi familia. Mi familia. Inquilinos. Sí, señor. Sí. Esto no se va a quedar así. No, señor. Gracias. Se los agradezco en el alma, chiquilla, que hayas marido. Pero no quiero que se preocupen, de verdad. De verdad. Todo va a pasar y todo va a salir bien, ¿ya? No. Te dije. Te dije que no era buena idea hacer la fiesta en la casa de la Chabela. Te lo dije. A ver, perdón que estás encimando todo. No, no, no. No se pongan a la mañana ahora, por favor. Yo sé que he sido un pésimo marido. Pésimo, pésimo él. El peor del mundo. Y que odio que estemos en esta situación. Pero este no es el momento, por favor. Este es el momento para que estén unidas. ¿Unidas? ¿Sí? ¿Unidas? Pero si esta te delató, no te da en cuenta. A ver un momentito, Fernando, si le creas. La cintura quiere decir que estamos todos locos. Incluida yo que jamás debería de aceptar esta situación. Isabel, en serio. En serio, no te estoy acusando. Yo tengo claro que tú no me traicionaste, que no fuiste tú. Es más, yo estoy seguro que fue ese desgraciado, esa rata de Pedro. El caes a debajo. Sí, vos. No, si cuando lo pille, cuando lo pille ese desgraciado. Fernando, te vamos a sacar de acá. No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Sí, gracias. ¿Qué te pasa? No, nada. Sí, sí. ¿Cómo tú lo haces de un poco de agua? ¡Oficio! ¡Ah! ¡Fernando! 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 ¡Ayuda, señor! ¡Mi marido se desmayó! ¡Ayuda! 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 ¡Fernando! 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 ¡Voy a llamar a mi capitán! ¡Ya! ¡Fernando, mi amor! No, no, no! enges, mi amor. ¡Delante mío, por favor! Oye, no tengo ni una gana de discutir contigo. ¡Alegora algo! Llama al abogado a todos. Ya, ya, yo voy a llamar es algo. ¿Pero, ¿con qué llamo? ¡Si me quitaron todo el teléfono no has, no todos! Oh justamente... S BMK. Tampoco Fernando en la comisaría dice de mayor está descompensado. No vente el tiro, por favor. Rafa, ¿por qué me tratas así? Tú delataste a mi papá. Le dijiste a los pacos que estaba vivo que estaba en el matrimonio de la Anai. ¡Córtala! ¡Córtala! Yo no hice eso. No sé de qué estás hablando. Carabineros. ¿Qué pasó con mi hermano? No te hagas el tonto, mi papata, pero eso por tu culpa. Rafael, yo estuve trabajando todo el día. De hecho, no quise ir a la ceremonia para no molestar. Sí, claro. La coartada perfecta. Va, Rafael, a ver, ¿qué ganaría yo con meter preso a tu padre? Además, ¿por qué crees que fui yo el que lo delató? ¿Cuánta gente sabe que él está vivo? Mira, solo hay dos personas que quieren ver mal a mi papá. Tú y la Lucía. Y con la Lucía yo ya llegué a un acuerdo. ¿Acuerdo? ¿Qué acuerdo? ¿Qué? ¿No sabías? La Lucía levantó la demanda contra la llanara a cambio de mis acciones de la panadería. ¿Qué? Pero, ¿cómo es esto? Rafa, eso fue lo que te dejó tu padre. A lo mejor fue la misma Lucía la que lo denunció. ¿Y ahora le vas a echar la culpa a la Lucía? ¿Ah? ¿Para salvarte tú? Es increíble, Pedro. Dafne. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué clínica? No, 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 sí, ok, no, voy para allá, tiro. ¿Qué, qué, qué pasó? Ah, mi papá se desmayó, está mal. Te acompaño. No, 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 no quiero que te acerques a mi papá ni a nadie de mi familia, ¿te queda claro? Pues yo no hice eso, Rafa, escúchame una cosa, déjame explicarte, por favor, avísame de la salud de mi hermano. Maldita, me traicionaste. Me la vas a pagar. Ya, listo. Ya, Lucas, con cuidado, por favor. Tranquilito, despacio. Pasa acá. ¡Ay, au! Pero con cuidado, te dije. La pata, la pata, la pata. Eso, eso. Ya. Gracias. ¿Y? ¿Cómo te sientes? Mejor imposible. Ven. Ven, ven, aquí está al lado mío. Ven. Porotito. ¿Porotito estás ahí? Sí, aquí está, escuchándote. Porotito, quería que supieras que tu madre es una mujer encantadora. Un poquito loca e intensa, pero, pero muy encantadora y hermosa, hermosísima. Oye. No, porotito, tu mamá no está loca. Lo que pasa es que tu papá es un poquitito cabezadura y obsesivo. Obsesivo. Sí. Mirá, porotito, si hablamos de obsesión, tu mamá se lleva el primer premio, pero por lejos. Por lejos, por lejos. Quiero que sepas que te quiero y que tengo muchas ganas de conocerte. Ay, se me cierran los ojos. Estoy mal, en serio, estos analgésicos que me dieron son increíbles. Es como, es como si me hubiese pasado un auto por encima. Ay, qué tonto. Ya, oye, descansa. Tu volumen reto. Oye, oye, oye. Gracias. Venga, sé. Nunca pensé que me traicionarías. Te pusiste de acuerdo con Rafael a mis espaldas. A ver, Pedro, ¿de qué estás hablando? El acuerdo que hiciste con Rafael. Retirar la demanda a cambio de sus acciones en la panadería. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, porque es lo que me corresponde por derecho. A ver, es el equivalente a lo que Fernando Catalán le robó a mi papá. ¿Pero por qué me dejaste afuera, Lucía? Espero que me lo expliques ahora, inmediatamente. O te vas a quedar absolutamente sin nada. ¿Cómo lo supiste? O sea, digo, ¿qué es lo que supiste? No me clave más la estaca, padre ignominioso. No se haga el leso. Yo me voy para que hablen de familia. No, no te vas a ninguna parte. Tú también me vas a escuchar. Oye, Bésabel, yo no tengo nada que ver con este negocio. Ya, ya, doña Bex, ¿sabes toda la verdad, doña Marta? Decía que todos nosotros sabíamos. Sí, sí, yo también le he dicho todo. No, 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 todo. Cielito. Solo sé que me engañaron durante meses, pero hay muchas cosas que aclarar. Bésabel, por favor, relájate, tranquila, amor. Y mira, a lo mejor ellos tenían sus razones. Claro que las tengo, güey. Bien. Yo no sé qué es lo que te habrán dicho, pero yo te puedo explicar frente a frente. Mentiras, mentiras. Y ya se me acabó la paciencia. Dios mío, no lo puedo creer. Ustedes fueron desleales conmigo que yo les he abierto las puertas de mi hogar a inmigrantes, exiliados, deportados. ¡Honles! Es verdad que estuvo mal haber hecho todo esto a tus espaldas, pero lo hice por un buen fin. Con este negocito yo junté besito a besito para que tú terminaras de pagar tu casa propia. Falso, de falsedad absoluta. Porque si ese hubiera sido el propósito, ¿por qué no me lo dijo antes? Lo habríamos hablado, conversado, dialogado, ¿no? Ustedes lo hicieron a mis espaldas para traicionarme y para lucrar con todo esto. Y eso no lo voy a tolerar. Por favor, Xavi, por favor, tranquilízate. Estoy muy tranquila y muy decidida. Se van todos de mi casa. Mañana mismo los quiero a todos en la calle. ¿Me estás amenazando? Me traicionaste. Negociaste con Rafael por tu cuenta. Seguramente también dijiste que yo informé a la policía de que Fernando estaba vivo. No, no, yo no hice nada de eso. Yo no te delaté, Pedro. Yo solamente me aseguré de que me devuelvan lo que me corresponde. Eso lo entiendo, pero ¿por qué a mis espaldas? Ay, Pedro, para asegurarme y recuperar todo lo que le quitaron a mi papá, por eso. Sigue actuando por tu cuenta y lo vas a lamentar. Te lo advierto, Lucía. Si llegas a decir que yo falsifiqué el examen de compatibilidad de Diego, tú también caes. ¿Te quedó claro? A ver, ahorrate tus amenazas y por favor te vas, que me cansé de todo, Nitro. Está bien, me voy. Pero no lo olvides. Si yo me hundo, tú te hundes conmigo. Fernando Catalán está vivo. ¿Qué examen falsificó, Pedro? ¿Me puedes explicar qué cresta está pasando? ¿Pero cómo tanto? Si no se va a escapar, ¿no vieron lo mal que llegó? No tienen para qué vigilarlo así. Oye, 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 tranquila. Están haciendo su trabajo. Me da rabia. Esto no puede estar pasando. ¿Pero qué es la vida? Somos solo hierbas que se pesan al viento. Nuestra vida no vale nada. Primitivo, no seas pájaro malagüero, querés. Mi papi está vivo. Ay, perdón, niña, dame. Es que es mucha la pena. Esto es tan injusto. Ay, criocito, por favor, íbame con él. Ay, córtala. Estáis poniendo nervioso a todo el mundo. Tío, maravilloso. Tío, me sigue. Mami, ¿cómo está mi papi? ¿Qué dijo el doctor? No hay buenas noticias. ¡Se unió! ¡Cállate, rama! Deja que hablemos. Por favor, calla. Resulta que el doctor fue sumamente taxativo. Dijo que si no le hacían el champlante, Fernando se moría. Pero ¿cómo? A ver, mamita. Pero no, tiene que haber otra alternativa. Solo medidas paliativas para que pueda morir sin dolor. ¡Por favor! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Gracias!